bueno acá arrancando con este suzuki le vamos a hacer limpieza tapizado le vamos a una limpieza interior le hacemos las butacas le hacemos los asientos también lo vamos a tirar todo acá tenemos el colchón miren esto su colchón miren tenemos el colchón y los box el colchón ya de este lado está pronto y les muestro después cómo va a quedar del otro lado mira cómo lo tengo echando humo ya no hay más virus ácaro bacteria nada fue todo bueno liquidando la tarde acá con este suzuki le hicimos limpieza tapizado utaca delanteras asiento trasero pegamos una aspirada limpiamos el panel de puertas un poco limpiamos atrás y así quedó ya tenemos colchón somier